Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo, esta es una CFM y es para hoy 6 de septiembre, aquí en el PBO. Empezamos. Un día como hoy nace John Dalton. John Dalton nace en el año 1766. Les cuento de qué se trata la historia de este científico. Nace el químico y meteorólogo británico John Dalton, quien plantea la naturaleza hereditaria de la deficiencia en la percepción del color, conocida como daltonismo. Él nació, como les digo, un 6 de septiembre de 1766. Son especialmente relevantes su modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos que contribuyeron también a sentar las bases de la química moderna. Él es muy conocido por haber descrito el daltonismo, defecto visual relativo a la percepción de los colores que padecía y que lleva su nombre. Hay gente que no puede realmente distinguir entre el azul, el verde y tiene esas dificultades. Y el rojo incluso. Un día como hoy. Fue un día muy feliz. Perú clasifica al Mundial de España 82. Los recuerdo como si fuera ayer. Fue en el año 1981. Clasificamos al Mundial de España empatándole Uruguay en Lima. Despedida de Héctor Chupita. Todo fue un día espectacular. Les cuento. Un día como hoy, un 6 de septiembre de 1981. La selección peruana de fútbol empata 0 a 0 con su similar de Uruguay en Lima. Y así logra su clasificación al Mundial de España 82. Perú dejó todo en la cancha y logró empatar contra su similar de Uruguay. Recordemos que una semana antes le habíamos ganado en su cancha 2 a 1. Más de 45 mil hinchas blanquirrojos se dieron cita al lugar. Y al término del partido, uno de ellos le entregó la bandera peruana a don Héctor Chupita González, quien alzado en hombros lloraba junto al símbolo nacional, dejando una imagen que quedará para el recuerdo. A mí me ha quedado totalmente en el recuerdo. Es un día muy feliz para mí. Un día como hoy fallece Luciano Pavarotti. Uno de los más grandes cantantes de la historia. Fallece en el año 2007. El tenor italiano Luciano Pavarotti falleció un día como hoy, en el 2007, en su casa de Módena, en la región Emilia Romagna, en el norte de Italia. Tenía 71 años de edad y un cáncer de páncreas. Lamentablemente cayó su voz maravillosa. Las últimas semanas de su vida Pavarotti sufrió varios desmayos por la debilidad que le dejaba sus sesiones de quimioterapia. Luciano Pavarotti nació un 12 de octubre de 1935. Falleció, como les digo, un día como hoy en el 2007. Fue un tenor lírico italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas, tanto en el mundo de la ópera como en otros múltiples géneros musicales. Considerado uno de los mejores de toda la historia. Además, fue muy conocido por sus conciertos televisados y como uno de los tres tenores, junto con Plácido Domingo y José Carreras. Yo creo que ahí se hizo muy famoso. Reconocido también por su filatropía, reunió dinero para Refugiados y para la Cruz Roja. Y fue premiado en varias ocasiones por esto. Un día como hoy, nace Julio Edgardo Barrera Larriega. ¿Quién es Julio Edgardo Barrera Larriega? Es Ruli Rendo, nuestro Ruli Rendo. Les cuento. Nace en Chiclayo el popular Ruli Rendo. Cantautor, compositor, productor, arreglista y director de orquesta que se consagró con La Nueva Ola y sus álbumes de Popurrí. Ha participado como cantante, autor, compositor, arreglista, director, orquestal prácticamente en todos los festivales de canciones de Perú. Fue el primer peruano que logró clasificar en el Festival de Viña del Mar en el año 1975 y también en el año 1976. Lanzó sus primeros LP tropicales llamados siempre Toques, en referencia a que durante los toques de queda en el Perú se realizaban bailes de toque a toque. O sea, todo el mundo se quedaba bailando. Por la noche, evidentemente. Por ello se quedó ese nombre a la mayoría de sus obras. Así que usted ya sabe que el toque de Ruli es porque tenían que tener un LP con mucho Popurrí para bailar de toque a toque. O sea, encerrado durante el toque de queda. Por eso era. Un abrazo a Ruli Rendo. Estuvo por acá en Pego hace poco. Estas fueron las efemerias para hoy 6 de septiembre. Deja sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau.